Una nueva noticia aparece en el polémico caso de la pérdida de Octavio Ocaña. Recordemos que el actor que le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos, perdió la vida un 29 de octubre con tan solo 22 años de edad. Ese día, el actor de Vecinos viajaba en su camioneta con dos acompañantes. Octavio Pérez, padre del actor, dijo que esas dos personas, él las conocía perfectamente ya que las puso para cuidar de su hijo. Según la versión oficial que dieron a conocer las autoridades, se había recibido un reporte de que en esa camioneta traían un artefacto para quitarle la vida a las personas. Los oficiales le pidieron a Octavio que se detuviera. El joven al parecer no lo hizo y aceleró rápidamente su vehículo. Los oficiales fueron atrás de él y tristemente el actor perdió la vida. Cuando presuntamente sacó de la guantera este artefacto y se quitó a sí mismo su vida. Los familiares de Octavio han asegurado al día de hoy que esto no es verdad, sino que más bien los oficiales fueron quienes le arrebataron la vida a Octavio. Ahora se dio a conocer que los dos hombres que venían acompañando a Octavio ampliaron su declaración y negaron rotundamente la versión que dio a conocer la fiscalía. Francisco Hernández, el abogado de la familia de Octavio Ocaña, dio a conocer para el canal de Gustavo Adolfo Infante las declaraciones que cambian por completo este caso. Acerca de toda esta situación, el abogado mencionó. Ellos dijeron que jamás vieron que él se pudiera haber disparado. Es más, incluso uno de ellos, el que iba atrás, dice que jamás vio que Octavio sacara este artefacto. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México sostuvo desde un inicio que ambos acompañantes habían declarado que el actor sí portaba este artefacto en la guantera del auto. Ahora que las declaraciones ya dicen lo contrario, el abogado también agregó. Nos sentimos muy optimistas de lo que declararon. Sus declaraciones se contraponen con la versión oficial. Francisco Hernández también mencionó que en toda la investigación hubo errores enormes, gigantescos e irregularidades en el peritaje. Sobre esto, él señaló. Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales. ¿Esto qué significa? Que durante horas no se resguardó la escena. No digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y manipularon la escena. Y eso puede ser que nos ocasione un mal irreparable. Sin embargo, los peritajes están demostrando precisamente lo que no se alteró. Lo que fue en su momento el cuerpo de nuestro querido Octavio, el artefacto del primer respondiente. Y esas cosas no se alteraron. En pocas palabras, el abogado comentó que ahora están tratando de investigar científicamente qué fue lo que realmente sucedió. Tristemente, la familia de Octavio Ocaña pasó su primera Navidad sin el actor. En Instagram, sus hermanas, Ana Leticia y Berta, agradecieron profundamente las muestras de cariño de sus fans y le dedicaron bellos mensajes a su hermano. En su cuenta, Berta escribió Siempre estarás presente en nuestros corazones y en cada segundo que nos reste de vida. Fuiste nuestro pilar más grande, el más amado de tu familia. Eres inolvidable, mi rey. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.